Andele pues, claro que si, vamos a continuar con más música, vamos a enviar rápidamente esto que se llama Que se detenga la noche de los rancheros, viejito pero bonito Que se detengan la noche, saludos a toda la raza que nos está acompañando, noble de Sinaloa Continuamos plebes, ánimo Que se detenga la noche, para no dejar de amarnos Que se paren los relojes, para seguir en tus brazos Que no se apague la vela, que alumbra nuestro destino Ya no te quiero perder, contigo quiero amanecer Quiero que sigas conmigo Que se detenga la noche, y que se esconda la luna, para que nadie nos vea Hacer nuestras travesuras Que no se apresure el alma Porque me trae amargura Música Música Que se detenga la noche, y que se esconda la luna, para que nadie nos vea Hacer nuestras travesuras Que no se apresure el alma Porque me trae amargura Ándele pues, ahí quedamos con este bonito tema, titulado Que se detenga la noche Quiero mandar un gran saludo para todos mis compas, los ingenieros, para el compacave El compatín, también para mi compa Samir, claro que sí El de la 1 por allá en Cherríos También para nuestro gran amigo El Lamberto Seguimos con más música Y seguimos avanzando Nobles de Sinaloa Fierro Y seguimos avanzando Y seguimos avanzando